...desnutridos porque el alimento no les cuidaba... ...chicos con amputaciones, chicos con pie de trinchera... ...que no respondían al tratamiento y lamentablemente se tuvo que llegar a una amputación de pierna o de pie. Y les voy a contar una breve historia en lo personal. Un chico de corrientes, cuando la gente escribía, él recibió su carta. Yo veía que los otros soldados leían su carta, pero él no. Él lloraba y lloraba y me acerqué. Le saqué las lágrimas, le pregunté por qué no leía su carta y me dijo... Señora, no la puedo leer porque no sé leer ni escribir. Entonces, hicimos el rol de madre también. Nosotras las enfermeras éramos de 24, 25, 26 años, pero hacíamos el rol de madre, el rol de familia. Por eso, para esto, para hoy, hoy, me vuelvo al día de hoy. Gracias por esta caricia al alma que nos dio. Porque como enfermera, jamás pensé en la juventud de mi país en las condiciones que los vi. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. ¡Chao! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!